A la orden de detención contra el ex gobernador del Callao, Félix Moreno, el juez Gino Delso, del primer juzgado penal unipersonal del Callao, ordenó ampliar por seis meses la orden de búsqueda de Moreno, de quien no sabemos nada, se ha hecho humo desde hace medio año. Este 18 de julio vencía la orden de captura que pesa sobre él, tras la sentencia de cinco años de prisión por la venta subvaluada de un terreno del Estado en el Fundo Ojendo, en Ventanilla. La ex autoridad también es investigada por recibir presuntos sobornos de Odebrecht.